¿En algún momento ustedes, estando en un espectáculo de estos, han sentido esa energía o un mensaje o se les ha parecido o han tenido un sueño del hermano Calec? Siempre nos ha pasado algo, es que muy cerca a que se cumpla un año más del fallecimiento de Calec, casi siempre nos toca presentación. Y bueno, hace días estábamos en un concierto en Ibagué, que me tocó dejar de cantar porque no pude, era la canción que más le gustaba a Calec de la música llenata, que se tituló Blanco y Negro. Entonces quedé paralizado ahí y yo me he considerado siempre como fuerte, pero ese día sentí que como si su presencia me estuviera tocando aquí los brazos. Y de un momento a otro empecé a llorar y nada, o sea, me fui para atrás de la tarima y ya dejé eso ahí tirado porque no podía continuar. Podemos cantar hoy un pedacito de Blanco y Negro, claro. ¡Háganla, déjame que eso fuera bueno! ¡Pero cantan conmigo! ¡Ay, quiero aprender a volar! ¡Y si tú me besas yo toco las nubes! ¡Y quiero aprender a cantar! ¡Y si me acaricias le gano a Dios me! ¡Ay, quiero aprender a olvidar! ¡Y tú eres la única que puede! ¡Ay, arrancarme del alma esos recuerdos que tanto duelen! ¡Y tú eres la única que puede! ¡Y tú eres la única que puede pintar con mis colores! ¡Para ser siempre joven y estar siempre a tu lado! ¡Y tú eres la única que puede! ¡Bien! ¡Qué bonita canción! ¡Y tú eres la única que puede pintar con mis colores! ¡Y tú eres la única que puede pintar con mis colores! Él grabó hace un año y medio aproximadamente, un CD muy bonito, pero mi papá está más dedicado a otras cosas. él hace poco se retiró él era el secretario de cultura de Valledupar y eso duró como dos años estaba como más dedicado a eso, a la cultura de Valledupar y a descansar también de las presentaciones obviamente si hacía presentaciones porque de eso es que él vive pero si de pronto de estar viajando a promocionar, porque todo lo que acarrean no es simplemente hacerlo sino salir tú con tu trabajo a mostrarlo entonces eso es lo que a él le parecía de pronto un poco engorroso prefería simplemente hacer los conciertos estar en lo de la Secretaría de Cultura y descansar un poco aprovechar también el tiempo con mi mamá muy bien, tengo exclusivo para la calle la manda más y es el video justamente de los Camp Morales es en exclusivo aquí en la calle ya nos autorizaron está autorizado por otras emisores pero para la calle está autorizado sí señores pues tenemos el video oficial con Omar Gélez y los Camp Morales espero que sean ustedes los que presenten esta canción que se llama El Fulano en exclusivo aquí en la calle bueno a toda la gente de la calle nosotros somos Los Camp Morales y esto es nuestro más reciente éxito El Fulano ¡Gracias! ¡Gracias!